Ya con fixture de la Liga y ya con rivales definidos, sus últimos detalles para que comience la Liga 1. ¡Feliz año 2022! Hoy les presento fichajes, salidas y rumores de Santa Fe para la siguiente Liga número 4. ¡Feliz año 2022! En una entrevista dijo en el canal de YouTube de Santa Fe Y cuenta que lo primero que hizo cuando recibió la noticia fue contarle a su papá y a su abuelo. También confirmaron la llegada por parte del club a Jeyler Goez y a Fernando Coniglio, un delantero centro de 30 años que su último club fue San Luis de la B de Chile, donde en 12 partidos anotó 4 goles. En salidas, el club de Quibaba posteó la llegada de Kelvin Osorio a su club y se conoció que también tendría que dar dinero por la sesión. También se conoció un rumor que se maneja y es la posible salida de John Velasquez, ya que se conoció que Uncio Carlas está interesado e incluso que ya hizo una oferta. Así lo confirmó Alexis Rodríguez en el camerino. Se dice que con la salida de Kelvin Osorio se podría reactivar lo de Zambuesa, ya que Santa Fe ya cuenta con un dinero por la sesión de Kelvin. Además, quien Junior llegó Jesús Cabrera, negocian con Cataño y se nota que Zambuesa no tendría un cupo ni tiempo de juego y le buscarían su salida. Claro que me cuentan que para ese tema, Santa Fe ya tiene un poco de desesperanza en el negocio. Y por último, se conoció que restan detalles para que Harold Gómez, lateral de Tolima, se convierta en nuevo jugador de Santa Fe. Para terminar, Gerardo Bedoya, exfutbolista y también fue técnico de Santa Fe, es nuevo director técnico de Valle de Upar. Ah, y muy importante, el tema de los abonos. En la entrevista de Redmás, Diego Chiribí comunicó a los hinchas de que Santa Fe no tendría abono, sino una estrategia diferente. ¿De qué se trata? Se preguntarán. Pues sería una especie de tarjeta sin eco. El hincha recarga y se va descontando a medida del pasar de los partidos. Además de que se estudia la opción de que los hinchas que tengan su tarjeta tendrán descuentos en productos oficiales del club. Esta es una estrategia para proteger la economía de Santa Fe en caso de que haya otro cierre de estadios o incluso por las obras del campín. Gracias por ver este video, dale like y suscríbete para seguir viendo los resúmenes de Santa Fe y también la actualidad.